Hola, bienvenidos al canal Fénix en Carretera. Aquí encuentran los precios de los combustibles, gasolina y de gas. En este episodio vamos rumbo a San Marino. San Marino es un enclave, o sea, un país pequeñito que se encuentra dentro de otro, como pasaba con el Vaticano, casualmente los dos en Italia. Y desde aquí comenzamos este episodio. Estamos en Pescara y vamos para San Marino. Pónganse cómodos, cerca de 240 kilómetros más o menos. Y nuevamente tenemos que tomar una vía con peajes, porque pagando peajes, que son cerca de 17 euros, ya lo verán más adelante, tardaremos 2 horas 40 minutos. Si no pagáramos peajes, el recorrido se nos extendería casi 6 horas. Así que si nos quieren acompañar en este video, nuevamente, póngase cómodo, proyecte su celular en el televisor, hágalo con la mejor calidad preferiblemente, verifique que esté en 4K, la resolución 2160, y vamos, comencemos con este nuevo episodio de Fénix en Carretera. Fénix en Carretera Fénix en Carretera. Bueno, tomamos el carro ya, salimos de Pescara en este momento, y nos vamos a San Marino. Indicaciones, 270 kilómetros, cerca de 2 horas 35 minutos. Y ya les hablé de San Marino, quinto estado que vamos a visitar, así que pónganse cómodos y comentar. Bueno, aquí tomamos ya una vía principal y me imagino que ya muy cerquita va a llegar la etiquetera de peajes. Vamos a estar pendientes porque ya viene ese punto. Avancemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, saliendo del puente, allá arriba, 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 se ve pequeñito, pero es una población bonita, se llama Montesilvano. No lo filmamos con el celular porque son tomas que aparecen así muy rápido, pero pues simplemente parece que la ruta de aquí hasta San Marino pues va a continuar con la misma dinámica, con muchas poblaciones a los lados, pero nosotros seguimos. Acabamos de salir de Pescara y vamos hacia nuestro objetivo. ¡Continuamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Listos! Vamos a ingresar a la tiquetera, la caseta de pegajes, nuevamente. Aquí está, miren el bolético, uno simplemente lo coge y bueno, vamos a ver cuántos kilómetros. Uno más. Sí, aquí sumamos otro, otro peaje más. Nos toca, nos toca porque son destinos muy largos. Ya lo dije, si no tomáramos peajes serían seis horas. Si tomamos peajes son dos horas cuarenta, casi tres horas. Así que vamos. 250 kilómetros. ¡Gracias! 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 Un pueblito ahí a la derecha, miren qué bonito. ¡Pinetos! ¿Cómo? ¡Pinetos! ¡Pinetos! Sí, ahí está. A ver, a veces, a veces no logramos que la cámara lo enfoque todo porque aparece muy, muy rápido. Miren que estábamos saliendo del túnel, pero bueno, son las poblaciones de hecho muy bonitas. Mira que allá a la izquierda, ¿qué serán esos cosas? No sé. ¿Cabaños? ¿Casas de ovejas? No, son cosas chiquitas, es como de A. Ah, eso es Eno. ¿Ah, sí? Sí. Yo, casa de ovejas. ¡Ah! Bueno. Y pues, bonito. Mira este paisaje. Ah, sí, señora. Eno. Muy bien. La vía ha tenido varios túneles y recuerden que es una autovía. Autovías son vías con pago mucho más rápidos que si no fuéramos por una carretera que son gratuitas. O sea, la Vuelta a Europa uno la puede dar totalmente gratis. O sea, no hay que pagar un solo peaje. Por ejemplo, en Colombia no hay forma, no hay vías alternas. Que uno pueda coger en todo el país para no pagar peajes. Aquí sí las hay. Solo que nosotros, por agilidad y por optimizar tiempos, cuando tenemos días con muchos trayectos, por eso lo hacemos así. Por lo pronto, lejos aún, 240 kilómetros del destino, pero vamos a seguir disfrutando de las carreteras que en principio son el objetivo del canal. No lo olviden. El objetivo es mostrar las carreteras. Sigamos. 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 rage. Puebloques. Sigamos. Sigamos. Seguimos. Sigamos. Regres. Sigamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero, una autovía en esta ubicación, algo importante, la velocidad permitida son 130 km por hora, por eso nuestra velocidad aquí va a 125 km por hora. Pero todo esto es Fenix en carretera. Y no se les olvide, suscríbanse al canal de YouTube, busquenlo, Fenix en carretera. Bueno, aquí vamos pasando por una de tantas poblaciones, en esta se llama Salino, donde lo parece, no estoy seguro. Otra vez, miren, se ven unas edificaciones. Tenemos una malla, no la podemos filmar bien. Pero, realmente, se ven unas condiciones muy favorables. La vía sigue montándose bastante bien. Por supuesto, es una autovía y una vía en perfectas condiciones. 217 km para el destino. Y aquí seguimos en Fenix en carretera. 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 Esto que vemos ahí, otra población. Se han dado cuenta que hemos estado casi que todo el tiempo. Esta se llama Grotamare. O sea, es la forma de leerlo en español, a lo mejor se pronuncia diferente. Pero también ha sido muy constante. Población, túnel, población, túnel, población. Entonces, pues bueno, es lo que hemos dicho. Que particularmente, por ejemplo, en Europa no se andan con puentos. Si hay una montaña le pasan por debajo. Si hay un río, pues le hacen tremendo puente. Y no se ponen con curvas y cosas así. Así que nosotros simplemente seguimos destino a San Marino. Y cuando veamos poblaciones así significativas, grandes, que la podamos ver con tiempo, pues la seguiremos narrando. Por lo pronto, atravesando uno de tantos túneles y continuamos hacia San Marino. San Marino 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 es un estado independiente al interior de Italia. San Marino San Marino San Marino San Marino San Marino Gracias por ver el video 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 continuamos Bueno, y nos encontramos en el video en el video continuamos y y nos vemos y nos vemos y nos vemos muchas gracias muchas gracias, nos vemos y